Venimos de Tijuana, vamos a Ensenada y miren nada más qué belleza la esquina de México, el Pacífico Norte es un aire frío el que sentimos ahora pero miren nada más qué hermoso paisaje vamos a la mitad casi ya de la campaña nos queda como mes y medio hemos recorrido poco más de 80 distritos electorales y espero que entre la precampaña y la campaña podamos visitar los 300 distritos y miren nada más se llena uno de emoción, ilusión, esperanza y ha sido tan lindo todo lo que hemos vivido los abrazos, el cariño, el amor de la gente es algo muy especial decirles gracias por este apoyo que hemos recibido y mi compromiso siempre de que nunca los vamos a defraudar pero en Clayton en este punto resumen Martín